Hoy es un día especial, estamos en una gala benéfica, bueno ya ha entrado la primavera, que da mucha alegría, que esto es Marbella, y en este hotel, el Puente Romano, un hotel que es increíble y que abre sus puertas para muchas asociaciones y esto es totalmente solidario. Bueno, pues tenemos a Nuno que va a presentar este evento, la subasta, y la verdad es que es una gran alegría de verte y que estés aquí también apoyando. Muchísimas gracias a vosotros, siempre nos vemos en los mejores sitios y en eventos maravillosos como este. Este es un evento maravilloso por el tema que es hoy, por el evento solidario que es. Entonces hay que apoyar, hay que venir, hay que apoyar, y yo sé que aquí hay mucha gente solidaria, con lo cual esta noche vamos a pasarlo bien, vamos a hacer que gasten dinero para una causa como la de hoy, una causa maravillosa, solidaria, para gente que lo necesita, para gente que le hace falta en todos los aspectos, ya sea por enfermedad, ya sea por pobreza, ya sea... Entonces hoy vamos a intentar pasarlo bien para recaudar fondos para esa gente que lo necesita. ¿Cómo fue que te llamaron y te dijeron, esto es una causa solidaria, y tú, ¿cómo reaccionaste? Por favor, yo vamos, sin pensar, yo siempre digo que sí, cuando me llama Estrella, mi amiga Estrella, de Aguja Solidaria, y cualquiera, ¿no?, de cualquier asociación benéfica, primero digo que sí. Luego, por ejemplo, os voy a contar una anécdota que me ha pasado. Esta vez he dicho, sí, sí, venga, cuenta conmigo. Luego tenía un evento, una historia, que bueno, lo he anulado. Ir a la Feria de Sevilla en barco, desde aquí, desde Marbella, como el año pasado, a la Feria de Sevilla en barco. Y dije, llamé a mis amigos y les dije que no, que esto está antes, que ya iré a la feria, tengo mucho tiempo para ir, si eso voy mañana o pasado, pero fíjate, o sea, digo primero que sí, y luego me han pasado estas cosas, pero prefiero estar aquí y apoyar, que esto para mí es mucho más importante, la feria está ahí, y nada, a pasarlo bien, hacer que todo el mundo se lo pase bien, y sobre todo, recaudar fondos, que es importante, recaudar fondos para la gente que lo necesita. Muchas gracias por atendernos, y vamos a verte ahora ahí presentando, ¿no? Bueno, lo haría lo mejor que pueda, estas cosas, ya sabes, yo improviso, yo nunca hago un guión, ni tengo guión, entonces improviso y me encanta. Y bueno, hay mucha gente que ha donado muchas obras de arte, entre ellos Pedro Peña, el señor Yusuf, hay más gente, hay más gente que ha donado cosas maravillosas para donarlas y sacar dinero para esta gente. Gracias a vosotros, por supuesto, que siempre estáis en los momentos, de verdad, yo, además, algo me decía que, no me respondiste al mensaje, pero algo me decía que iba a encontrar a Elena y a Pepe, Pepe que está ahí detrás, que no se le ve nunca al pobre, pero Pepe está recuperado, para todos vosotros, ¿qué tal? Está maravilloso, y Elena ya lo veis, gracias. A vosotros siempre.